Si la semana pasada nos quedamos con esos golazos de Marreine y Patri Álvarez, esta semana del partidazo de la jornada me voy a quedar con ese paradón de Jan Capellades para Legara de Stroc a menos de dos minutos del final que luego le permitió a su equipo empatar en un emocionante partido. Vamos a verlo. No lo voy a, no lo voy a simular porque no tengo, no tengo casco. Paradón y partidazo que contaremos a continuación con los resúmenes de la jornada, entrevistas a actualidad y alguna cosa más. Comienza el programa número 6. Pues ya estamos aquí de vuelta y efectivamente como dice Isabel, vaya partidazo de la jornada hemos vivido en el Pla de Bonaire, tanto en la Liga Iberdrola como también en una Liga MGS donde el club de Gara remontó un 0-3 sobre la bocina ante el club de campo que veremos a continuación. Hablaremos también de ese empate entre el Junior y el Atleti de Tarraza y también la victoria del C de Tarraza del tenis que siguen escalando posiciones y también de la Complutense. Y por supuesto mención especial al líder en solitario que tenemos que es el Real Club de Polo que con un partido menos ya mira a todos desde lo más alto de la clasificación. Esto es lo que pasó el fin de semana. Comenzamos con el resumen de la Liga MGS en el Pla de Bonaire con el partidazo entre el club de Gara y el club de campo. Tras disputarse los primeros compases de un intenso duelo serían los visitantes quienes firmarían una jugada por la banda que finalizaba con un buen desborde de Pablo Usoz para asistir a Álvaro Iglesias. La V aprovechaba una bola en la defensa local para elaborar una nueva jugada colectiva que acababa en el stick de Quique González de Castejón para anotar el segundo gol. Sejo Basterra no fallaba en su cita con el gol marcando el tercer tanto con un disparo directo tras una primera parte muy efectiva. Reaccionaba el club de Gara tras el descanso aprovechando una salida de su rival para robarle la cartera y recortar distancias de la mano de Xavi Gispert. Un penalticórner de Bruno Ávila le daba alas al conjunto Rayat que puso el segundo tanto para su equipo. Pero el club de campo tendría la oportunidad de ponerse 2-4 con un stroke que Jan Capellades detendría con esta magnífica parada para que instantes después Pere Amat forzara un penalticórner a 25 segundos del final que Bruno Ávila mandaría al fondo de la portería para firmar las tablas y rescatar un valioso punto para Legara. Seguimos en Terrassa pero nos desplazamos al Espedriches para ver el triunfo del Club Deportivo Terrassa ante el Atlético San Sebastián para trepar al quinto puesto. Paupet Chamé abría la lata con un disparo directo. Un minuto más tarde llegaría esta buena triangulación en equipo que culminaba a Borja Soler con éxito para anotar el segundo gol. Un flick desde el centro del campo daba paso al segundo tanto de Pechamé que ampliaba la diferencia. Otra buena conexión en ataque se convertía en el cuarto tanto obra de Enric Miralles. Lejos de bajar los brazos, el atlético San Sebastián dio pelea marcando dos goles consecutivos de Lucas Eple y Lander Aldunzin que intentaron darle emoción al encuentro pero que finalizaría 4-2 para el Club Deportivo Terrassa. En Guecho, el Sanse Complutense se apoderó de los tres puntos ante el Jolaseta. Javier Sainz de Murieta abría la cuenta de los universitarios desde la bola parada. Nacho Cobos, con un destacado doblete, aumentaba la diferencia para su equipo con sendas oportunidades que aprovechó con éxito. Pablo Román puso el broche de oro con el cuarto tanto. En Canarias, el tenis venció al Taburiente por 2-3 y alcanzó la sexta plaza. Joaquín Coelho aprovechó un rebote en un penalti córner para enviar la bola al cajón. Nico Álvarez probó suerte en el área y su disparo entró en la portería con suspense. Guillermo Torres recibió un flip del cielo para girar en el área y recortar distancias. Una bola peleada por el tenis tuvo su recompensa gracias al tanto de Javier Hernández. Carlos Tosio haría el segundo y último tanto del Taburiente. Derbi barcelonés en el Eduardo Dualde entre el Polo y el Barcelona. Marre Casens bautizó al marcador con un disparo desde el penalti córner. Jaime Bran aprovechó un mano a mano para definir con estilo por encima del portero. Un flick en el área desembocaba en la tercera anotación del Polo a cargo de Niklas Shippen. Acto seguido llegaría una gran jugada que culminaría a Guille Fortunio. Marre Casens, quien abrió la goleada, se encargó de cerrarla con un extroque para que el Polo atara el liderato de la Liga MGS. En San Cugat del Vallés, intenso empate entre el Junior y el Atleti Terrassa. Tras una primera parte sin goles, Paul Cabre inauguró el marcador con un potente disparo. Sin embargo, Arnaud de Bruyne volvió a ajustar la mira de su stick con un certero penalti córner para empatar y repartir un punto a cada equipo. Así quedaría la clasificación tras los resultados de la jornada 6 de la Liga MGS. Pasamos ahora a la Liga Iberdrola porque la jornada 7 nos ha dejado ese gran triunfo del Junior ante el Polo. Las de San Cugat que son líderes conjuntamente con el club de campo que se impuso en el partidazo del fin de semana en el Plat de Buen Aire. También hablaremos del gran triunfo del tenis y de la Real Sociedad que ya están ahí dando pelea en la parte alta que están muy cerquita. Todo esto es lo que pasó el fin de semana. Victoria del club de campo ante Legara en el partido de la jornada celebrado en el Plat de Buen Aire. Blanca Pérez cabalgaba por la banda para servir el gol en bandeja a Belén Iglesias. Una jugada colectiva de la V volvía a dejar evidencias de la velocidad de la canterana del club que tras su asistencia sumó el segundo tanto del partido. Una recuperación de Belén González Laguillo junto a un nuevo desborde de Pérez permitía a Lucía Bajo enviar la bola al segundo palo para que la empujara Ismajot Meister. Un lanzamiento directo de Laura Barrios cerraba la goleada para mantener el coliderato. En la albericia el Sardinero y el Jolaseta firmaron las tablas. Camila Chávez rescataba una bola sobre la línea de la banda para introducirla en el área y tras una serie de rebotes enviarla al cajón. Un desborde de Carmen Álvarez permitía a Justina Paz estampar el 1-1 final. La Real Sociedad confirmó sus intenciones ligueras con un gran triunfo en San Sebastián de los Reyes. Comenzaría ganando el Sanse Complutense con una diana de Tania Skaits. Las donostiarras igualaron el encuentro a través de Luciana Molina. Sara Carmona caracoleaba en el área rival para asistir a Patricia Sanz del Campo que volvía a poner por delante a las universitarias. Sin embargo, Fede Carta volvería a ser determinante con un disparo de revés que significaba el 2-2. Dos minutos más tarde, la propia Fede Carta se vestía de heroína con un lanzamiento directo para conseguir la victoria a Churi Urdin y alcanzar la quinta plaza. Gran victoria del tenis en Canarias por 0-4. Agueda Moroni recortaba en el área y definía por debajo de la portera para abrir el marcador. Ángela Garallo pinchaba una bola tras un penalti córner para dibujar el segundo tanto. Mili Fernández confirmó su buen presente goleador con la tercera anotación del encuentro. Bajo la lluvia, Ana Busquets también prolongó su racha goleadora con el cuarto tanto que catapulta al tenis de la décima a la séptima posición de la tabla. El junior logró un triunfo importante ante el polo en un duelo por el liderato. María Yestí adelantó a las de San Cugat en el amanecer del partido. Un contragolpe de las locales se transformaba en el segundo gol del encuentro gracias al acierto de Yulia Estrapato. En la segunda parte, la llavidosa redondeó el 3-0 con un tiro directo para mantener el liderato con el club de campo. Tablas en el derbi hegarense entre el club deportivo Terrassa y el Athletic. Berta Fonollosa estrenó el marcador tras cazar un rebote de un penalti córner. María Torrent firmó el empate tras enviar una bola que parecía resistirse a entrar en el cajón, pero que finalmente mantuvo al Athletic en la cuarta plaza. Tras la jornada 7 de la Liga Iberdrola, junior y club de campo comparten liderato con 19 puntos. Hola amigos de Penalti Corner, soy Camila Chávez, jugadora de Jolaceta. El fin de pasado jugamos contra el Sardinero, donde terminamos 1-1. Un partido bastante parejo, donde hubo muchas situaciones para ambos, pero creo que fue un justo resultado. La verdad que estamos muy contentas y con muchas ganas de esperar al C de Terraza este fin de semana en Jolaceta, el día sábado a la 1. Les mando un saludo y muchísimas gracias. Y atención porque este domingo se levanta el telón del Campeonato de España de selecciones autonómicas de la categoría sub-18, masculino y femenino, que va a cobrar vida en Terraza, concretamente en Cansalas, donde veremos a las selecciones autonómicas que van a estar disputando desde el domingo hasta el miércoles 1 de noviembre, ese primer título de la temporada. Desde aquí, desde Penalti Corner, les deseamos mucha suerte a todos los equipos. Nos metemos ahora en territorio de HB porque este fin de semana comenzó la segunda vuelta de la fase inicial y nos damos una vuelta por el Martí Colomer y por San Sebastián de los Reyes para ver algunos de los triunfos de la categoría de plata. Buenas, amigos de Penalti Corner. Soy Pau Galí, jugador de Línea 22. Este fin de semana jugamos aquí en nuestro campo contra el A de Rimas, partido que ganamos, bastante igualado, en el que supimos aprovechar nuestras ocasiones y dedicado a nuestro compañero Ruggie Catalán, que se ha roto los cruzados. Hola, amigos de Penalti Corner. Mi nombre es Miro Guarracino, pertenezco al Club Sanse Complutense. El sábado pasado nos tocó enfrentarnos al hockey, el cual los primeros minutos del partido fueron complicados para nosotras, ya que comenzamos jugando al ritmo del rival. Luego pudimos revertirlo, comenzando a hacer pases, a confiarnos en nosotras e imponiendo nuestro ritmo. Esto también permitió que el marcador se abriera, pudiendo terminar el partido 3 a 0 y también permitiéndonos llegar a los tres puntos que nos permiten aún estar más cerca de nuestro objetivo. Les mando un saludo muy grande. Hola, amigos de Penalti Corner. Soy Teresa Gordillo, responsable del Club de Hockey Islandesas del Colegio Islandesa Bami de Sevilla. Un colegio donde siempre ha habido una gran tradición de hockey, pero que hubo unos años donde dejó de practicarse y hace ocho años lo ofertamos como actividad transcolar solo para niñas, aunque el colegio es mixto. Fue un gran éxito, la verdad, porque tenemos actualmente más de 90 niñas haciendo hockey en el colegio en categorías entre Pre-Benjamín y Juvenil y ya el año pasado estuvimos en el Campeonato de España Infantil de Hockey Sala, que para nosotras fue un gran éxito nada más que asistir y seguimos trabajando para poder ir a más campeonatos de España. Un saludo y nos vemos en las pistas. Y un saludo también para ella y aquí en Penalti Corner también conocemos la experiencia de algunas de sus jugadoras. Hola, soy María Ignacia Madriga Videros, jugadora del club hockey irlandesa, soy la capital del equipo juvenil y pues a lo largo de estos años en el equipo hemos disfrutado mucho de los partidas, de los entrenamientos, nuestros entrenadores también nos transmiten muchos valores y eso hace que el club sea tan especial. Pues yo me apunté a hockey porque me gustan mucho el hockey y quería probar una nueva experiencia. Yo me he apuntado a hockey porque mi tía me transmitía ese sentimiento de jugadora pequeña. Porque está con casi todas mis amigas y cuando lo probé me encantó. Y este fin de semana continúa la acción y el partidazo de la jornada estará en Cannes Salas donde tendremos el derbi en la Liga MGS entre el Atleti y el C de Terraza, mientras que en la Liga Iberdrola jugará el Atleti contra el Sanse Complutense. Por supuesto tomaremos nota para contártelo el próximo miércoles aquí en Penalti Corner. Necesito un casco y una manopla y mucho arte para hacer la parada que hizo Jan Capellades. Mira, vay a la isla, pon la de la isla así, le haces la portería en un momento, mira hacia la portería, ahí está, y luego el stroke lo para aquí. ¿Ya está? Paradón. ¡Gracias!